Para desgracia de Joe Biden, Bloomberg acaba de anunciar que la economía del país del norte se contrajo inesperadamente, por primera vez desde el 2020, a medida que el déficit comercial se disparó, lo que se sumó a los dolores de cabeza políticos para el presidente. Haciendo malabares con su característico lenguaje plagado de eufemismos y tecnicismos, Bloomberg trata de oxigenar a un paciente que enfrenta una crisis sistemática terminal, ofreciendo datos que nadie cree, pues a estas alturas todo el público está a la espera de un nuevo crack con epicentro en Wall Street. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Biden parece haber llegado al llegadero. Su país es golpeado por una inflación de 8,5%, la mayor en 40 años. Una deuda pública de 30 billones de dólares. El crecimiento imparable de los combustibles que ya ronda los 5 dólares por galón. La escasez de productos de primera necesidad y una clase media y popular cada vez más exaltadas por su precariedad económica. Como se había referido en otra oportunidad, el país del norte asemeja un buen barco, mal conducido por un capitán incapaz que, al igual que sus antecesores, no han sabido, no han podido o no han querido llevarlo a buen puerto, mientras navega en un mar picado, lleno de escollos, con enemigos acechándolo con más y mejores cañones. Dicen los últimos informes económicos oficiales que, excluyendo las categorías de alimentos y energía, que son los rubros más volátiles, los precios subieron un 6,5% durante el periodo de 12 meses que finalizó en marzo, el mayor salto desde agosto de 1982. Los costos de la energía aumentaron un 32% durante el último año, mientras que los precios de los alimentos aumentaron un 8,8%. Fue el mayor aumento en los precios de los alimentos desde mayo de 1981. Los elementos que más influyeron en el retroceso del PIB se vinculan al frenazo en los inventarios, frente a la rapidez con la que se construyeron en el anterior periodo y la ampliación del déficit comercial, lo que significa que el país del norte importó más que exportó. Sin embargo, el presidente estadounidense Joe Biden, en medio de las críticas de la oposición, sostiene que la economía del país sigue aguantando y mejorando al enfrentar lo que denominó un desafío histórico. También destacó Biden el incremento en la inversión inmobiliaria y la reducción del número de ciudadanos que requiere cobrar el paro. Si bien muchos economistas todavía consideran que la expansión aún sigue con sus buenas perspectivas, esto no impidió que cobrara cuerpo el miedo a la recesión. El Deutsche Bank ratificó que se necesita una profunda recesión para lograr amortiguar la inflación. Por otra parte, Dayans Wonk, responsable económica de Grant Thornton, una de las redes de servicios profesionales del mundo, afirmó que la economía del país del norte es resistente, pero empieza a mostrar signos de debilidad. Toneladas de maquillaje sobre las variables económicas han mermado la confianza de pequeños, medianos y grandes inversionistas en las instituciones internacionales llamadas a velar por la sanidad del sistema financiero mundial. Ya nadie cree en sus cifras y pronósticos. A lo largo y ancho del planeta, todo el mundo ha puesto sus barbas en remojo preparándose para lo peor. Escenario que todos dan por seguro. Mientras tanto, Blomberg publica un informe plagado de falsedades con la aviesa intención de prolongar el desfalco. Prensa alternativa ha venido reseñando reiteradamente la crisis insolubre que atraviesa el país del norte con sus escandalosas cifras de endeudamiento, inflación, escasez de productos esenciales, alto costo de combustibles y una sociedad a punto de ebulición, entre otros males. Sin embargo, el presidente Joe Biden, en medio de las críticas de la oposición, sostuvo que la economía del país sigue aguantando y mejorando al enfrentar un desafío histórico. Además, destacó el incremento del consumo y las inversiones, remarcando el incremento en la inversión inmobiliaria y la reducción del número de ciudadanos que requiere cobrar el paro. No obstante, aún aceptando los resultados publicados por Blomberg, el primer dato negativo del PIB desde abril del 2020 hace que surjan los temores de recesión, a pesar de que algunos especialistas observan todavía capacidad para mantener la senda de la recuperación. Los elementos que más influyeron en el retroceso del PIB se vinculan al frenazo en los inventarios, frente a la rapidez con la que se construyeron en el anterior periodo y la ampliación del déficit comercial, lo que significa que el país importó más que exportó. Según Blomberg, muchos economistas todavía consideran que la expansión aún sigue con sus buenas perspectivas. Esto no impidió que cobrara cuerpo el miedo a la recesión. El Deutsche Bank redobló esta semana su mensaje de que se necesita una profunda recesión para lograr amortiguar la inflación. Por su parte, la Young Swank de Grant Thornton destacó que la fortaleza en el primer trimestre en el gasto de los consumidores se concentró al principio y que el aumento de la inflación obligó a los consumidores a aprovechar los ahorros que acumularon. El FMI, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, se han empeñado en sostener la burbuja financiera que representa la economía occidental para favorecer a la casta dominante de Washington y Bruselas, que hoy pretenden lavarse las manos por la irresponsable emisión de dinero inorgánico. Resulta que ahora, Cristalina Georgieva, la directora de la Junta Ejecutiva del FMI, declaró a la cadena CNBC acerca de la ilimitada impresión de dinero inorgánico lo siguiente. No sabíamos las consecuencias de la emisión de dinero. Esta desaforada emisión de dinero fiat, carente de respaldo en bienes tangibles, ha generado una oleada inflacionaria generalizada en todo el orbe, incluyendo a los países desarrollados de Occidente. El país del norte y la Unión Europea son los responsables directos de la puesta en circulación de tales emisiones de dólares y euros inorgánicos, sin respaldo en oro, plata u otros bienes de nivel básico. Sumemos a esto las declaraciones atribuidas a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y antes directora del FMI, quien realizó, a través de su cuenta en la red social Twitter, una declaración que sugiere una suerte de golpe de Estado global. La alta funcionaria expresó lo siguiente. La democracia ha llegado a sus límites. Es cierto que se necesita un nuevo sistema, un nuevo orden mundial. De lo contrario, las economías colapsarán y la humanidad desaparecerá. Esta es la misma burócrata del mundo financiero occidental que en plena pandemia llamó a la erradicación de los seniles mediante la impardonable frase siguiente. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para hacer economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Frases amenazantes que desnudan su carencia de humanidad y su disposición para mantener el oprobioso sistema neoliberal que nadie debe ignorar puesto que ambas funcionarias son fieras guardianas del orden establecido que ha oprimido a la humanidad desde 1945. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del vídeo. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.